Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestro canal cristiano favorito. Hoy vamos a hablar de por qué YouTube no promociona mis vídeos, de por qué YouTube me tiene censurado en su plataforma en una lista negra. En fin, hoy toco un vídeo bastante raro que surgió hace unas semanas, bueno, días más bien en Twitch, y que consiste en ver qué transcribe YouTube cuando hago mi saludo al principio de cada vídeo. ¿Entendería que una IA de YouTube dijera, este chaval es problemático porque tiene mensajes satánicos? Dentro vídeo. Esto es verdad, ¿eh? O sea, tengo una musculatura espectacular. Bastante increíble. Es verdad, aquí cambié de saludo. Es verdad. No dije, ¡ey! No, espérate, ¿cuál es mi saludo? Pues hola a todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo, ¿vale? Que mucha gente no entiende lo que digo. Esto es, pues hola a todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos. Hay gente que no lo entiende, que entiende, pues hola a todos. ¿Cómo que pus para todos? O sea, pues hola a todos, chavales. ¿Qué creéis que dicen los subtítulos de mis vídeos? Nunca lo he mirado. ¿Qué vídeo puedo mirar para ver cómo transcriben los subtítulos mi forma de hablar? Pues hola a todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. ¡Eh! No lo transcriben. ¿Qué cojones? ¿Cómo que vamos a dar de los chavales? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? No, hombre, no. No, hombre, no. ¿Qué dices? No, 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 no. Esto está mal. Esto está muy mal. Espera, 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 espera. Vamos a ver otro vídeo. Busquemos otro vídeo. Porque igual es solamente en ese. Pues hola a todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos. Madre mía, que ha hecho. Hablas muy rápido, cabrón. No he puesto el este. ¿Qué? ¡Youtube me odia! ¿Serratosa vacacional bienvenidos? ¿Qué? ¿Qué es una serratosa vac... ¿Esta palabra existe? Serratosa vacacional. ¿Qué? ¿Quién son estos tíos? Parece que el resto del vídeo lo saca bien, ¿vale? Quiero buscar algún vídeo que sea del canal. Ahora estoy flipando. A ver aquí. Pues... ¡Ojo! ¡Ojo que lo tenemos! Pues... Pues hola a todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Pero cómo que? Pues ahora vamos a la velocidad. Pero, tío, ¿cuántos saludos tengo sin saberlo? ¿Cuántos saludos tengo ahora sin saberlo, tío? Que cada puto vídeo... Saludo diferente, según YouTube. ¿Ahora? Hola a todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos. Ahora todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos. Una vez más a un vídeo. Una vez más a un vídeo. En este caso vamos a comparar las versiones. The Streets of Rage. Porque me gusta mucho el juego cuando el joven GAME pasa... Hace unos cuantos meses. Meses. Y básicamente las tengo por aquí. Por un lado tengo la versión japonesa del Nintendo. ¿Qué dices? Maravilla, me lo gocé muchísimo con el juguete, me lo gocé muchísimo. No puedo con mi vida. No puedo con mi vida, tío. ¿Cómo que me lo gocé muchísimo con el juguete, tío? ¡Oh, Dios mío! Esta voy a abrirle, yo creo que por abajo, para que la parte de arriba... ...quede totalmente protegida. Es que las frases fuera de contexto son muy turbias, ¿eh? Pues, saludos a todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos. Una vez más a un vídeo análisis... Solo pido que en un vídeo, en un vídeo, lo ponga bien, tío. En uno. Pues ahora vamos a amanecer al bienvenidos una vez más. ¿Cómo que vamos al amanecer? ¿Qué somos? ¡Bad Bunny! O sea, ¿qué cojones me estás contando? Viendo confesar una de mis grandes carencias. ¡Guau, te hablo súper rápido! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué dices, tío? ¡No! 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 ¡No, no, chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el cual vamos a... ¿Cómo que esos orgasmos, chavales? Bienvenidos. Vamos a ver qué es Kingdom Hearts Melody of Memory. No entiendo nada. O sea... Resumen rápido. Ayer se filtró el logotipo en la página web de Dark Roads. El juego para móviles de Xeanort y Eraqus. Y hoy por... El juego para móviles de Xeanorte y Eraqus. Xeanort y Eraqus, ¿no? De Xeanorte y Eraqus. Estoy flipando, tío. Yo creo que YouTube tiene algún tipo de algoritmo. Y como digo, chavales, orgasmos, abusar chavales, me bloquean los vídeos. Yo creo que el problema es ese, tío. Es la intro. Voy a dejar de hacerla. Voy a dejar de hacer la intro. Es claramente lo que me está jodiendo la vida. Pues a los chavales, ¿qué tal? Bueno, este bien. Este es el que más se acerca con diferencia a lo que digo, ¿vale? Vale, 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 vale. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Arriba no hay pinchos, ¿eh? Arricón y pincho. La no miré para punto arriba. Pues a los chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. Pues abordaban el bienvenidos una vez más a un vídeo. Y comentaros mis impresiones tras terminar Man Eater. Tras terminar Man Peter. Unas 10 horas las tenéis completas al 100% en el canal secundario. Por si queréis ver todo el walkthrough. Man Peter. Mira, me da. ¿Qué? Muy saludos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. ¿Qué? Cerda buscaba la ciudad. ¿Cómo que Cerda buscaba la ciudad? Pero, ¿por qué YouTube me odia, tío? ¿Quién es Cerda? ¿Quién es Cerda y por qué no lo conozco? Muy saludos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un... Un solo toque se vale. Sí, tal. Tengo el copia de mis primeras impresiones tras jugar una hora y media a Minecraft Dungeons. Básicamente, para los... Minecraft Angeons. Venga, ya. ¿Cómo que Minecraft Angeons? ¿Qué dices? Dungeons. Dungeons. O sea... ¿Cómo que Angeons? ¿Qué dices? ¿Cómo que Minecraft Angeons? Me estás vacilando, hermano. Tío, ¿no hablo mal inglés? ¿Qué es? ¿Qué tengo un C4 en inglés de Oxford? No entiendo nada. No sé lo que está pasando. O sea, no sé lo que está pasando hoy. Bueno, son los tacos tamales. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. Nuestra tacos tamales. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. ¿Tacos tamales? ¿Qué son tacos tamales? Básicamente porque habéis preguntado un montón por mi opinión al respecto de Star Wars Jedi Fallen Order y nunca... Star Wars Jedi Fallen Order. Star Wars y Adif on Engordar. ¿Qué me estás contando? Me está llamando puto gordo, ¿no? Me está llamando gordo. O sea, Jedi Fallen Order. Adif on Engordar. ¿Cómo? Igualmente, de hecho, el pasado dijo contragolpe. Contragolpe de Akaros. No, Akaros. He subido el análisis. Aquí digo Dragon Ball Z Kakarot. Y lo traduce... Y lo transcribe como contragolpe de Akaros. Entre Minecraft y Jones. Contragolpe de Akaros. Me estoy inventando nombres todo el puto día, tío. Soy demasiado creativo para esto. Pues hola todos, chavales. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. Un solo átomo se vale. ¿Qué tal un vídeo? ¿Cómo que un solo átomo se vale? ¿Pero quién soy? C de ciencia. O sea, ¿cómo que un solo átomo se vale? ¿Pero qué me estás contando, tío? Que yo no soy científico. Si tenéis la suscripción de Game Pass, podéis jugarlo. En el game para sostenes en sus cintas. En el game para sostenes en sus cintas. Game Pass. Game Pass. Game para sostenes en sus cintas. ¿Os habéis parado a pensar que alguien con problemas de audición, ¿vale? Por lo que sea, le gusten mis vídeos y los vea con subtítulos generados por YouTube. ¿Os imagináis cómo puede ser realmente que alguien que no tenga capacidad para escuchar bien, ¿no? Lea mis vídeos. Tiene que estar flipando, o sea... O sea, no sé cómo no he pegado el subidón al millón de suscriptores con este nivel de calidad de suscripciones. O sea... ¿Qué concepto tienen de mí? Cuando no hablo de átomos, hablo de abusar de los chicos. Aquí tienes muy mala salud, miedo me da. ¿Push? ¿Cómo que push? ¿Push órganos, chavales? ¿Qué tan bienvenidos una vez más? Yo solo digo una cosa. Yo solo digo una cosa. Os acabo de dar una motivación para volver a ver todos mis vídeos de YouTube, los 3000, activando los subtítulos. Os acabo de dar una motivación. Os la he dado, ¿vale? Hacedlo. Así tengo el doble de visitas, ¿vale? ¿Vais tener que ver mis vídeos enteros? Así. No voy a dar más vueltas sobre esto, porque si no, nos tiramos toda la puta noche así, ¿vale? Toda la puta noche así. Los veis y me comentáis por Twitter los más locos, ¿vale? Y algún día los vemos y reaccionamos a ellos. Es que hemos empezado con el abusar de los chavales. Es muy feo eso, tío. ¿Vas a cambiar el saludo? A ver... A ver, teniendo en cuenta que ya apenas lo hago, debería cambiarlo. Yo creo que debería cambiarlo, tío. Porque hay mucha gente que me pregunta, ¿qué dices en el saludo? Y va en serio, ¿eh? Hay gente... Yo creí que era bastante claro lo que decía. Pero hay mucha gente que me pregunta, ¿pero qué dices? O sea, no te entendemos. Pero sí que se entiende, cabrones. ¿Cómo no se va a entender mi puto saludo? O sea, ¿estamos tontos o qué? El malo que hace de los streamers, totalmente. Tenemos el mismo torso. Mismo torso. Compartimos enterado el personal. Nunca lo conté, pero ahora ya lo sabéis. ¿Y por qué ha empezado esto? Ah, vale, porque en el vídeo del unboxing no dije el saludo habitual.